¿Por qué Putin desprecia a la OTAN? Hoy exploramos un tema candente, el profundo desdén de Putin hacia la OTAN, una historia que se remonta a décadas atrás. La OTAN fue creada como un escudo contra la amenaza soviética. Sin embargo, tras la caída de la URES, su propósito se cuestionó. Putin vio la expansión de la OTAN hacia el este como una clara provocación. Rusia se sintió cercada y amenazada por Occidente. El conflicto en Kosovo en 1999 fue un punto de inflexión. La intervención de la OTAN sin aprobación de la ONU irritó a Rusia. La OTAN continuó su expansión, incluyendo antiguas repúblicas soviéticas. Para Putin, esto representaba una directa amenaza a la seguridad de Rusia. Putin argumenta que la OTAN ha incumplido promesas de no expansión. Ve en cada nuevo miembro un cerco más estrecho hacia Rusia. En conclusión, el antagonismo de Putin hacia la OTAN radica en la percepción de amenaza a la soberanía y seguridad de Rusia.